Una de las condiciones que hemos mencionado aquí en esta serie, en estas MBA Masterclass Series, es precisamente el tema de la visión analítica y crítica del escenario internacional. Cuando se habla de visión a nivel de un líder, se piensa que hay que tener una visión de futuro. Realmente lo que está pasando y la época de cambios o el cambio de época que estamos viviendo está implicando que ya el futuro no existe. O mejor, todas esas predicciones a futuro que se hacían en las empresas se están acortando en el tiempo. Eso ha llevado a que realmente la preocupación no sea ver el futuro, sino realmente ver un escenario real y complejo, teniendo en cuenta que los negocios se hacen en el ambiente físico del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que nos estamos enfrentando para la toma de decisiones estratégicas en poder ver con mucha rapidez, con gran claridad, todas esas tendencias o megatendencias que están surgiendo. Y ya no es un problema simplemente de mirar el escenario internacional. Este escenario internacional que está atravesando con más fuerza las fronteras está impactando las realidades del escenario nacional y, por supuesto, las realidades de la empresa misma y su entorno de negocios, tanto frente a su competencia como desde el punto de vista sectorial. Lo cual implica que ya no es un tema marginal. Y entonces, uno de los ejercicios que hemos venido haciendo con mucho cuidado es tratar de identificar al menos cuatro, cinco, seis megatendencias o tendencias que se están dando en ese entorno internacional para que a partir de un mejor conocimiento y mejor análisis de las implicaciones y del significado que ellas tienen, puedan servir de instrumento para la toma de decisiones estratégicas. Yo inicié en el año 2008 la recopilación de esas tendencias e iniciamos con unas seis tendencias que más o menos estaban ya muy claramente definidas en el escenario internacional. Doy varios ejemplos. Pues en ese entonces, 2008, estábamos al inicio de lo que fue la crisis financiera internacional o lo que se conoce hoy como la crisis financiera internacional. En ese momento la llamamos el credit crunch porque estaba localizada realmente en los Estados Unidos, pero se vio ya, hemos visto ya, hemos visto ya, que su efecto impredecible, no dominó, que generó a lo largo de los años, pues nos ha llevado a lo que significó hoy, o por lo menos este año 2015, la crisis de la deuda soberana de Grecia y las implicaciones que tuvo desde el punto de vista de la Unión Europea y del mercado financiero europeo y mundial. El otro, por ejemplo, el cambio climático. Indudablemente era un tema que ya venía siendo recurrente, pero ya hoy, a 2015, terminado el COP21, el tema no es propiamente el cambio climático como un tema ambiental, sino un tema político que tiene unas implicaciones muy grandes en los negocios. El otro era el papel de los países emergentes, particularmente China, pero no simplemente por el hecho de ser países emergentes como se acuñó el acrónimo de los BRICS a finales del siglo pasado, sino realmente el papel que estas grandes economías emergentes iban a tener en el uso y aprovechamiento de los recursos humanos, de los recursos naturales de países en desarrollo, particularmente en el África y en América Latina, que implicó el boom de los commodities y que hoy, frente a la crisis del mercado de capitales y los mercados financieros chinos, pues ha significado una reducción muy grande en la demanda de commodities. El otro eran los cambios demográficos y efectivamente esos flujos de personas migratorios, tanto forzados como los que se dan por el hecho de la apertura de los mercados, han generado unos procesos sumamente interesantes donde la variable demográfica, indefectiblemente ya hoy tiene que ser incluida con mucha más consistencia y claridad en la toma de decisiones estratégicas, no solamente por el hecho del envejecimiento de las poblaciones desarrolladas, sino por el surgimiento de una nueva clase media consumidora muy fuerte que se está generando como consecuencia, gracias afortunadamente, de la reducción de los índices de pobreza en el mundo. Y el otro, los choques culturales, fueron o eran por lo menos un tema que en el pasado se mencionaba como el gran choque de las civilizaciones y que hoy pues nos tienen redefiniendo qué es el concepto de cultura y cuál es ese tipo de choque ideológico frente a lo que ha sido el terrorismo. Estos eran, a grandes rasgos, pues esas tendencias identificadas en el año 2008. Sin embargo, esto ha cambiado, esto ha evolucionado, algunas de ellas posiblemente se mantengan y ahora en la siguiente serie, o en el siguiente punto de estas conversaciones, voy a hacer una presentación detallada de cada una de esas nuevas megatendencias que tenemos para el año 2016-2017. Recapitulando, de todas maneras, el futuro no existe o seguramente se ha cortado, ya no podemos hacer predicciones en el ámbito de los negocios a cinco años. Es muy complejo por los cambios y las grandes disrupciones que se dan en el escenario de los negocios y por el hecho de que este nuevo escenario abierto y transfronterizo hace que tengamos que pensar los negocios en el ambiente físico del mundo. Gracias por ver el video.